Vehículos gigantescos que cobran vida. Tiritas. 4.000 millones en un solo año. Eso son muchas heridas. Placas de ordenador. Para los aficionados a los videojuegos, los expertos y todos los demás. Y bebidas destiladas. Desde el Ronald Brandy, pasando por el vodka y el coñac. Pero primero... Tanto si los preferimos de 8 como de 10 o 18 ruedas, estas bestias de la carretera son la columna vertebral de toda la industria. En nuestro país, Europa y el mundo entero, transportan de todo, desde lechugas a ordenadores. Bienvenidos al nacimiento de un camión. La fabricación de estos enormes camiones se realiza en varios pasos tremendamente complejos, dado que las piezas son voluminosas y complicadas de manipular. El montaje comienza con la fabricación del chasis, la pieza principal, que sustentará la cabina del camión, el motor y la transmisión. El primer paso es montar estos largueros de acero templado, cuya longitud varía entre los 7 metros y medio y los 13 metros. El chasis se monta como un enorme mecano. Los largueros se unen y se ajustan con herramientas neumáticas de gran potencia. Una vez montado, el chasis pasa a la siguiente zona de la fábrica. Se instalan las piezas mecánicas. Primero el diferencial, el eje y la suspensión. A continuación se colocan los soportes de los frenos. El siguiente paso es instalar el eje sobre el que se colocarán las ruedas. Después, el eje de la transmisión, que transmite la potencia a las ruedas motrices. Y el montaje de la rueda trasera concluye acoplando el pesado tambor del freno, fabricado con hierro colado. Para facilitar el ensamblaje, todas las piezas se montan en posición invertida. Con una grúa puente capaz de elevar 12.000 kilos de carga, se le da la vuelta al conjunto. El siguiente paso es la pormenorizada construcción del motor. Se conecta la transmisión al motor, que aquí vemos en amarillo. En la parte frontal del chasis, se instalan el embrague y la transmisión. Un camión lleva entre 6 y 10 ruedas. El conjunto neumático llanta pesa 55 kilos. Debido a su peso, las ruedas se instalan con la ayuda de una grúa. Este destornillador eléctrico permite apretar todas las tuercas de una rueda al mismo tiempo. La parte mecánica ya ha concluido. El siguiente paso es el montaje de la cabina. Y lo primero es la pintura. La cabina se inclina hacia adelante para facilitar la instalación de los diversos componentes. El siguiente paso es el interior de la cabina. Los operarios comienzan con la instalación del salpicadero. A continuación conectan los cables, los intermitentes, el velocímetro y los pedales. Después se instalan los asientos. Los trabajos en la cabina ya han terminado y ya se puede atornillar al chasis. Después llega el turno del capó, las luces, el tubo de escape y los guardabarros. El camión ya está casi a punto para salir a la carretera. Hay que arrancarlo y verificar que todo funciona correctamente. Ya está listo para ser entregado al cliente. Para montar un camión como este son necesarias 100 horas de trabajo. Y a pesar de sus 5.000 kilos de peso, estos camiones alcanzan una velocidad punta de 120 kilómetros por hora. Y pueden transportar cargas de hasta 28 toneladas. Son los auténticos caballos de carga modernos de la carretera.